Los nenes de esos, eh. Ahí voy a ese barquete. Sí, los nenes comieron muy bien. Esto es grande, los nenes. Yo le digo a los nenes los de 19. Me fui con ellos. ¿Cómo va? Me ganaron los dos. ¡Baja! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ese era difícil! ¡Ese era difícil! Tiene que ser de bombito, ¡vamos! ¡Ese es de bombito! ¡Ese es de bombito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Deja! ¡Deja! 10 a 10 segundos. ¡4! ¡10 a 10! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa! ¡Difé! ¡Difé! ¡Linda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Primido! ¡Primido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Presía! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Derek! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! 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 ¡Vamosam! ¡Vamos mis amores! ¡Vamos, Vere! ¡Vamos, Vere! ¡Vamos, Vere! ¡Vámonos! ¡Ya yo meteme la pastillita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, Vere! ¡Sí! ¡Con tres! ¡Anótalo! ¡Vente, once, veinte, once! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Vamos, Vere! ¡Sí! ¡Vale, todo ahí, para ahí! ¡Vamos, Vere! ¡Buena, Kevin arriba! ¡No le quites, no le quites! ¡Ponle, ponle, ponle, ponle! ¡Ponle, ponle! ¡Sigue jugando acá, sigue, sigue jugando! ¡Ponle, ponle, ponle! ¡Uy! ¡Llega? ¡Llega, llega vaho! ¡Úrtalo, sí,нимalo! ¡Mira, piso! ¡Salde, sale, sale, sale! ¿Quién es eso? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Faltan 53 segundos para que se acabe este segundo cuartel, más 20 a 11, esperando esa última jugada. ¡Hala, vamos a hacerla! Falta. ¡Fau, vamos! ¡Vamos, Yacel! ¡Vamos, Yacel, que es tuyo! ¡Vamos, Yacel, que es tuyo! ¡Uy, uy! Subió. ¡No! ¡Ave María! ¡Fau y Vale! ¡13, 20! Faltando 20 segundos, mis hijos. ¡Y fue buena de él! ¡14, 20! ¡14, 20! ¡Vamos, Ale, Ale! ¡Vale, Ale, Ale! ¡Eso! ¡Lo necesitamos! ¡Muchachos, muchachos! ¡22, 14! ¡22, 14! ¡El segundo cuartel!